¡Atención! ¡Atención! ¡Cuatro reinos! ¡Atención! ¡Por favor! ¡Acordaros! ¡Solo el rey! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡La izquierda! ¡Cerrar! ¡Cerrar hacia allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Vale! 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 ¡Cuidado!! ¡Vale,ale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!